8 horas 34 minutos, vamos con información del mundo. Este martes se realizaron las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. El demócrata Joe Biden ha sacado hasta el momento una ligera ventaja al republicano Donald Trump, quien se postulaba a la reelección y el cual ha denunciado fraude en su contra y se ha declarado el vencedor del balotaje. Sin embargo, el conteo sigue y para conocer los detalles de la situación actual en dicho país, damos paso a Miguel Ángel Antoñanzas, periodista de CNN en Español desde la ciudad de Atlanta. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. Gracias por estar con nosotros a esta hora. ¿Podría darnos una breve semblanza del estado en que se encuentra el proceso eleccionario en los Estados Unidos? ¿Qué tal, Alberto? Con gusto. Estamos en un día un poco muy diferente al que mucha gente quizá pensaba. Después de una noche de infarto, seguimos teniendo esa tensión, esa incógnita de saber quién será el próximo inquilino en la Casa Blanca. Ahora mismo, en las proyecciones que hace CNN del Colegio Electoral, estamos viendo que para buscar esos 270 votos necesarios para ser presidente del país, tenemos a Donald Trump con 213 y Joe Biden con 224. Pero lo cierto es que faltan todavía los grandes estados clave. Estados como Michigan, como Wisconsin, como Pensilvania, como Arizona. Para que te hagas un poco una idea. En Michigan, por ejemplo, a Trump tenemos escrutado 86% y está con un 49,4%, mientras que Biden está con un 48,9%. En Wisconsin, con escrutado casi un 97%, tenemos a Biden un 49,4% con un 48,8% para Trump. En Arizona, por ejemplo, tenemos con escrutado casi un 43%, Biden un 51,8%, Trump un 46,8%. Y donde me encuentro yo, en Georgia, te diría que estamos ahí mismo con un 50,5% para Trump y un 48,3% para Biden. Sin duda sigue aquí la tensión. Evidentemente, son unas elecciones, como tú bien sabes, que han sido marcadas por dos cosas importantes. La pandemia, el coronavirus, que ha provocado que mucha gente haya votado con antelación. Y eso ha provocado que caiga mucho voto en ausencia, mucho voto por correo. Y ese voto por correo hay que contarlo. Y no estamos preparados para contar tanto voto por correo. Ahora, aquí mismo, en Georgia, ayer el secretario del Gobierno, el secretario de Estado de Georgia, no pudo decir claramente quién es el ganador y, por lo tanto, se espera que el día de hoy. Pero antes tienen que contar las boletas. Y se hace aquí, por ejemplo, donde estoy yo, en este condado, el condado de Fulto. Aquí detrás, en esta arena, State Farm Arena, se está contando, en breve se va a contar, las papeletas que quedan también en Gwinnett, al norte de la ciudad de Atlanta, se está haciendo. Es decir, hace falta tiempo. ¿Qué está pasando además? Está pasando una cosa muy curiosa. Y es que el presidente Trump dijo ayer, en su alocución a las dos de la mañana, que realmente él había ganado. Y es más, que Georgia era suyo. Primero, en lugar, no ha ganado todavía. Está todavía todo muy, muy, muy confuso. Falta todavía a contar muchos votos. Y Georgia todavía no es de él. También dijo una cosa muy concreta, Alberto. Dijo que no quería que a las cuatro de la mañana se encontraran votos nuevos. Bien, no hay votos nuevos. Cuando se cerraron los codos electorales, se cerraron. No aparecen ya más. Lo que estamos habiendo ahora es el voto adelantado, el voto en ausencia, el voto por correo que hay que contarlo. Y eso lleva su tiempo. Alberto. Sí, definitivamente. El tema del voto por correo, que ha marcado un hito dentro de la cantidad de votantes por correo que se han dado en esta ocasión, marca una diferencia muy fuerte. Esa ley, esa lectura, esa determinación de cuántos votos por correo, los resultados de los votos por correo, ¿se los tendrá a lo largo de este día o se tomará más días para tener los resultados? Eso va a depender mucho de los estados. Hay estados que pueden tardar semanas. Hay estados como el de Georgia, que va a intentar hacerlo en lo más próximo posible. Quizá pueda ser hoy, pero quizá puede ser más tarde. Estamos viendo cómo que realmente cuesta. Son miles y miles de votos. Y en todo caso, lo que sí que está claro es que antes del 14 de diciembre tendríamos que tener ya los resultados finales para que finalmente ese colegio electoral pueda emitir su voto y saber quién ha llegado finalmente a sus 270 votos para ser presidente. Pero, como digo, va a ser un periodo bastante largo. Y hay otro problema que tenemos aquí, Alberto, y es los posibles desafíos judiciales, legales que haya. Ahora mismo una legión de abogados de Trump y una legión de abogados de Biden están mirando atentamente qué puede pasar. Quieren que se cuente todo. Trump tiene prisa porque realmente sería ya el resultado. Pero los demócratas, evidentemente, quieren saber realmente cuál es el recuento final. Y para eso hace falta tiempo. Vamos a ver. Es verdad que ha habido casos de que los jueces han dicho no, no. Hace falta más días. Se le dan más días. Veremos finalmente si eso se haga así. O esto llega al final a empezar a una sesión de cortes, una corte más arriba, hasta llegar al Tribunal Supremo, que, como sabéis, está ahora mismo en manos conservadoras. Alberto. Precisamente para conocer esas impugnaciones y esas acciones judiciales en los países de América Latina, manejamos normalmente cortes electorales. Allá, ¿quién conoce esos casos y esos hechos? Bueno, aquí van a ser cortes ordinarios. Es decir, aquí primero tiene que plantearse un caso concreto que puede ser bien de fraude o bien de que hay una irregularidad. Y a partir de ahí, abogados de uno y otro tienen que empezar a presentar sus casos. Puede ser una corte criminal, puede ser del Estado, luego puede ser una corte federal del Distrito. Y finalmente, como decimos, como pasó en el año 2000, puede llegar incluso al Tribunal Supremo, quien decide finalmente quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Alberto. La condición del origen de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que en este momento tiene mayoría conservadora, ¿puede influenciar dentro de la realidad de los hechos? ¿Manejan ideológicamente, manejan dentro del punto de vista partidario las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos? Bueno, yo no podría decirte eso. En teoría, el Tribunal Supremo lo que tiene que hacer es ver si el problema que se le plantea sobre la mesa cumple o no cumple con la Constitución de Estados Unidos. A partir de ahí, claro, las lecturas pueden ser muy variadas. Ahora mismo es verdad que tenemos seis conservadores, tres progresistas, con la última incorporación de Amy Coney Barrett, que se estudia en Pittsburgh. Pero yo lo diría claramente. Evidentemente, puede haber un peso notable a la hora de decidir en algún punto concreto. Pero ahí hay que exponerlo legalmente en primer lugar y después veremos. Es cierto que en el año 2000, finalmente, la Corte Suprema dio la razón a George Bush y así se convirtió en el presidente del país. Creo que es un poco todavía temerario hablar de ello. Habrá que ver qué tipo de casos se plantean ante esta Corte, quién los presenta, en qué estados se presentan, cuántos estados se presentan, con qué tipo de problemas. Y a partir de ahí veremos realmente cuáles son argumentos de uno u otro. Alberto. ¿No se han dado actos de violencia hasta el momento, tal como se había previsto que podrían darse? Pues no, realmente todo el mundo pensaba que iba a haber muchos disturbios después de que ha sido un verano realmente muy conflictivo en Estados Unidos a lo largo de todo esto, incluso durante la pandemia, manifestaciones por varios lugares. Uno, por en contra de las regulaciones para mantener la distancia social, de las regulaciones del confinamiento de algunos negocios, eso provocó protestas en varios estados bastante violentas en algún momento y también por la brutalidad policial contra los negros. Todo eso que preveía, en teoría, que podía haber algún tipo de problemas a la hora de ejecutar el voto. Sin embargo, nosotros aquí en Georgia, por ejemplo, ayer no vimos ningún tipo de incidente y no se puede decir claramente que ha habido problemas. Esporádicamente puede haber algún tipo de conflicto, pero realmente no hemos podido ver que se ha producido ningún tipo de problemas, de disturbios. ¿Y es por qué? Básicamente porque es que casi todo el mundo votó mucho antes de las elecciones. Hay que pensar que Estados Unidos votó, 100 millones de personas votaron el voto anticipado, con lo cual muy poquita gente quedaba ya para votar en persona. De hecho, aquí en Georgia para votar hacía falta apenas cinco minutos y las colas serán como máximo de 10 a 15 personas. Alberto. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu completísimo informe y esperamos pues que todo vaya bien y en los próximos días poder conversar ya sobre los resultados finales.